Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FM Latina, 13 y 25 minutos, un vuelco aquí en la ciudad de Villa Marcema, exactamente en la entrada de el barrio privado de Los Caldenes. Entonces, lamentablemente, fíjense en cómo está marcado acá, han marcado las gomas y ha quedado dada vuelta esta camioneta en la ciudad de Villa Marcema. La ciudad de Villa Marcema es una FIA Fiorino, que se ha dado vuelta acá, justamente en la entrada del barrio Los Caldenes, de la ciudad de Villa Marcema. No sabemos los motivos, estamos averiguando para comentarle a ustedes lo que acaba de suceder.